Ok, muy buenas tardes, compañeros regidores. El día de hoy, martes 21 de noviembre, le pido a mi compañera, la regidora Susana, que nos apoye con el registro de asistencia. Con mucho gusto, Presidenta. Con su permiso, compañeros. Juliana Arleth María Talvarado Alvarado. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Justifico. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Oscar Ornelas Martín. Presente. Rebeca Bernice Franco González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Habemos cinco de siete integrantes de la comisión, por lo tanto, hay por un legal y válidos los acuerdos que de ella emanen. Por lo tanto, hoy, martes 21 de noviembre, siendo las dos de la tarde con 37 minutos, damos por iniciada la sesión número 26 de la Comisión Edilicia de Deportes. Le apoyo, me apoye leyendo la propuesta del orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 523, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita apoyo para que autorice un vale de gasolina para el vehículo externo Toyota Yaris 2008 por 5.5 litros para una salida del equipo de básquetbol Baro Nil, que ya tiene partido el 21 de octubre del 2023 en Valle de Guadalupe. Cuarto, mediante oficio 525, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita apoyo para que se autorice un vale de gasolina para el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99 por 17.6 litros para una salida del equipo de fútbol, ya que tienen partido sábado 21 de octubre de este año a Zapotlanejo. Quinto, mediante oficio 527, de 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita apoyo para que se autorice un vale de gasolina para el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99 por 38 litros para una salida del grupo de alumnos del campamento deportivo preselectivo al encuentro nacional deportivo de CECITE 2023 en las disciplinas de vólibol y fútbol femenil y varonil, 24 de octubre en Tessizán. Sexto, mediante oficio 532, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se autorice, se destine la cantidad de 25 mil pesos para proporcionar parte del costo de los boletos de traslado aéreo a los ganadores de la categoría selectiva en la rama femenil y varonil en la décimo cuarta carrera Cerro Gordo, la cual se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del presente año en Cerro Gordo, Jalisco, ganando su pase para la Copa Mundial de Carreras de Montaña Sub-18, misma que se llevará a cabo en Canfranc, España, requiriendo que dicha cantidad se entregue al ciudadano Pedro Fletes Omaña, comisionado de carreras de montaña y responsable de la selección mexicana. Siete, mediante oficio 535, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se autorice un vale de gasolina por 38.5 litros del vehículo externo a la dependencia un Toyota Iash para una salida del club deportivo Alcones de Capilla, Guadalupe, a Aguas Calientes, misma que se realizó el 27 de octubre del 2023. Punto número ocho, mediante oficio 536, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se autorice vale de gasolina por 6.5 litros al vehículo externo a la dependencia Hilux 2013 para una salida del equipo de básquetbol Barnil, representativo del municipio Valle de Guadalupe, misma que se realizó el pasado 28 de octubre del 2023. Punto número nueve, mediante oficio 543, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se autorice vale de gasolina por 6.5 litros a vehículo externo a la dependencia Hilux 2013 para una salida del equipo de básquetbol Barnil, representativo del municipio Valle de Guadalupe, misma que se realizó el pasado 4 de noviembre. Mediante oficio número 544, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se autorice un vale de gasolina por 5 litros al vehículo externo a la dependencia Versa 2014 para una salida del equipo de fútbol femenil a la delegación de Capilla, Guadalupe, misma que se realizó el 25, del 25 al 29 de septiembre del 2023. Punto número nueve, mediante oficio 545, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se autorice un vale de gasolina por 10 litros al vehículo externo a la dependencia Urban 2002 para una salida del equipo de fútbol femenil Unión Tepa a un partido en la categoría sub-15 mismo que se realizó el 4 de noviembre en Ocotlán. Décimo segundo, mediante oficio 547, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita que se autorice un vale de gasolina por 36 litros al vehículo externo a la dependencia el Dodge Ram Wagon 99 para una salida de los alumnos del CCT a carrera atlética de 3 y 5 kilómetros, que se realizó el 11 de noviembre en Guadalajara. Décimo tercero, mediante oficio 549, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita que se autorice un vale de gasolina por 104.5 litros al vehículo externo de la dependencia Dodge Ram Wagon 99 para salida del grupo de atletismo el pasado 12 de noviembre a San Luis Potosí. Décimo cuarto, mediante oficio 550, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, se solicita su apoyo para que se apruebe premiación de la décimo cuarta carrera Cerro Gordo de Patitlán, misma que se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del año en curso, donde se otorga los ganadores del primer lugar tres mil, segundo dos mil, tercer lugar mil, décimo quinto, puntos varios, décimo sexto, clausura, es cuanto. Muchas gracias, si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando la mano. Si aprueba por unanimidad, pasamos al punto número tres. Mediante oficio dos mil, quinientos veintitrés dos mil, veintitrés, se solicita apoyo para que se autorice vale de gasolina para vehículo externo Toyota Yaris dos mil ocho por cinco punto cinco litros, para una salida del equipo de básquetbol Baroneal, ya que tienen partido, tuvieron el veintiuno de octubre. Este es un apoyo para, como ya lo dijo la regidora, para el equipo de básquetbol, es por cinco punto cinco litros el vale de gasolina. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido. Ah, adelante. Yo nada más como observación, porque hay varios puntos del orden del día para que no quede en el registro, porque dice que tienen el veintinueve de octubre y hay varios puntos de fechas que ya fueron, entonces sí que quede en el registro. Que se corren, que se corrija, que ya tuvieron y que el apoyo es retroactivo, supongo que esa gasolina ya fue gastada por los atletas o por los responsables de las elecciones o en varios puntos, entonces nada más que se corrija que los partidos o los encuentros a los que asistieron pues ya pasaron y que el apoyo es de manera retroactiva porque ya se gastó esa gasolina. Así es, regidora, muy bien, para que se rectifique y quede en el acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número cuatro. Mediante oficio 525 diagonal 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita apoyo para que se autorice un vale de gasolina para el vehículo externo Dodge Ram Huego 99 por 17.6 litros para una salida del equipo de fútbol ya que tienen partido el sábado 21 o tuvieron corrijo el 21 de octubre de 2023 en Zapotulene. Es un punto en el mismo sentido. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto lo les pido manifiesten levantando su mano. Si aprueba por unanimidad pasamos al punto número cinco. Mediante oficio 527 diagonal 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita apoyo para que se autorice un vale de gasolina para el vehículo externo Dodge Ram Huego 99 por 38 litros para una salida del grupo de alumnos al campamento deportivo preselectivo al encuentro nacional deportivo CEC 2023 en las disciplinas de voleibol y fútbol femenil y varonil el pasado 24 de octubre del presente año. Están a favor de aprobar el punto expuesto en el mismo sentido. Se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto por favor. Mediante oficio 532 diagonal 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita que se autorice y se destine la cantidad de 25 mil pesos para proporcionar parte del costo de los boletos de traslado aéreo a los ganadores de las categorías selectivas en la rama femenil y varonil en la carrera décimo cuarta Cerro Gordo la cual se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del presente año en el municipio de Cerro Gordo Jalisco ganando su pase para la copa mundial de carreras de montaña sub 18 misma que se llevará a cabo en Camp Frank España requiriendo que dicha cantidad se entregue al ciudadano Pedro Fletes Omaya comisionado de carreras de montaña y responsable de la selección mexicana muchas gracias en este punto es parte del compromiso de ser la sede de la carrera ya mencionada pues es proporcionar parte del costo del boleto del traslado aéreo a los ganadores de la categoría selectiva tanto de la rama femenil como la varonil esta carrera pues ha sido tradicional y TEPA lleva varios años ya haciendo la sede se tiene que entregar la cantidad el dinero pues obviamente antes para podérselos entregar a los ganadores ese día yo tengo una duda de cuántas personas estamos hablando de los que se inscriben no, de los ganadores el primero el segundo el tercero es para el primer lugar solo el primero varonil y primero femenil si se les da una parte del boleto aéreo ¿alguien más tiene alguna duda? si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido lo manifiesten levantando su mano se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto por favor mediante oficio 535 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita que se autorice un vale de gasolina por 38.5 litros al vehículo externo a la dependencia un Toyota y Ash para una salida del club de fútbol Halcones de Capilla de Guadalupe Aguascalientes misma que ya se realizó el pasado 27 de octubre están a favor de aprobar el punto expuesto es igual es apoyo por medio de vales de gasolina se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto octavo mediante oficio 536 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita que se autorice un vale de gasolina por 6.5 litros al vehículo externo a la dependencia Hilux 2013 para una salida del equipo de básquetbol baronil representativo del municipio Valle de Guadalupe misma que se realizó el pasado 28 de octubre muchas gracias están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad pasamos al noveno mediante oficio 543 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita que se autorice un vale de gasolina por 6.5 litros al vehículo externo a la dependencia Hilux 2013 para una salida del equipo de básquetbol baronil representativo del municipio Valle de Guadalupe misma que se realizó el pasado 4 de noviembre continuamos con los apoyos de gasolina ¿alguien tiene alguna duda? si están a favor de aprobar el noveno punto les pido lo manifiesten levantando su mano se aprueba por unanimidad pasamos al décimo mediante oficio 544 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita que se autorice un vale de gasolina por 5 litros al vehículo externo a la dependencia Versa 2014 para una salida del equipo de fútbol femenil a la delegación de Capilla de Guadalupe misma que se realizó el pasado lunes 25 al 29 de septiembre están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad continuamos décimo primero mediante el oficio 545 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita que se autorice un vale de gasolina por 10 litros al vehículo externo a la dependencia Urban 2002 para una salida del equipo de fútbol femenil unión de TEPA a partir de la categoría sub 15 mismo que se realizó el pasado 4 de noviembre del 2023 en Ocotlán muchas gracias es en el mismo sentido es apoyo para el equipo de femenil unión TEPA están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente décimo segundo mediante el oficio 547 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes donde solicita su autorización vale de gasolina por 30 y 100 litros al vehículo externo a la dependencia Dodge Ram Wagon 99 para una salida de los alumnos del CESIT en una carrera atlética de 3 y 5 kilómetros que se realizó el pasado 11 de noviembre del 2023 en Guadalajara muchas gracias alguien tiene alguna duda comentario están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto décimo tercero mediante oficio 549 diagonal 2023 firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes donde solicita su autorización vale de gasolina por 104.5 litros al vehículo externo a la dependencia Dodge Ram Wagon 99 para una salida de grupo de atletismo que se realizó el pasado domingo 12 de noviembre en San Luis Potosí este es en el mismo sentido es apoyo para los deportistas con vales de gasolina están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad décimo catorce mediante oficio 550 diagonal 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes donde solicita su apoyo para que se apruebe la permisión en efectivo de la décimo cuarta carrera Cerro Gordo de Patitlán Jalisco que se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre del año en curso donde se otorga los ganadores del primer lugar tres mil pesos al segundo lugar dos mil pesos y el tercer lugar mil pesos muchas gracias así es este es en cada rama este premio en efectivo que se les da el premio que autorizamos de los 25 mil pesos ese es para el boleto aéreo que lleva el primer lugar para que puedan trasladarse este es el el pago ahora sí que en efectivo que se les da por igual tanto la rama femenil como la varonil tres mil pesos para el primero segundo lugar dos mil pesos y tercer lugar mil pesos muy bien ¿alguien tiene alguna duda o comentario? adelante regidora con su anuncia presidenta yo tengo una sugerencia que se modifique el punto para que sí sea más claro que porque hasta como da la redacción que son seis mil pesos pero que se ponga que son seis mil pesos de premiación tres dos uno para la femenil y en el mismo sentido para la varonil entonces que estamos hablando de doce mil pesos no de seis mil porque al momento de la redacción está confuso y pareciera que nada más tres mil dos mil y mil pero ahorita que lo menciona presidenta pues si es para femenil o varonil que se que se escriba específicamente así para que se vea que son doce mil de premiación seis para la para la rama femenil y otra varonil y tengo una pregunta más bien como antecedente si siempre se ha dado esta premiación se ha modificado ha aumentado en el lapso del tiempo o siempre ha sido la misma cantidad es cuanto muchas gracias bueno si viene mal redactado el punto en el oficio si viene bien lo que es la rama femenil y varonil si viene desglosado de manera correcta aquí en la redacción se nos fue pero ahorita lo modificamos la premiación los últimos bueno antes de pandemia fue la misma premiación que se ha manejado hasta ahorita que es lo que solicita el comité entonces conforme a lo que ellos han solicitado para hacer sede es lo que nosotros venimos dando eso no es competencia directamente de nosotros lo que nos piden para hacer sede es esto y hasta el último año de la licenciada nena de anda se manejaba de esta manera estos mismos costos bueno premios alguien más tiene alguna duda aclaración si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido lo manifiesten levantando su mano muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al punto décimo quinto por favor puntos varios no tenemos puntos varios pasamos al siguiente punto décimo sexto clausura siendo las dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos del día de hoy martes veintiuno de noviembre damos por clausurada esta comisión edilicia de deportes número veintiséis muchas gracias compañeros y buena tarde